Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, ya sabéis que tenéis el mejor descuentazo en vuestras monedas en la mejor página, en IG Baul. Ya sabéis, código ERNEST, todo en la descripción. Y ojo porque ahora también tenéis los mejores juegos digitales en IG Baul. Lo tenéis todo en la descripción, ya sabéis, el mejor descuentazo con el código ERNEST. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18. Os voy a decir dos cosas. La primera, aquí hace un calor que me muero. Aquí hace un calor. Es que yo hoy me muero aquí, seguro. La segunda, un poquito más seria, hoy se viene la mejor Holanda por 100k y creo que va a ser el último país que suba por 100.000 monedas. A no ser que vea, pues yo que sé, en comentarios mucho apoyo a un país en concreto. Sé que muchos me habéis comentado que trajes en México. Quiero traer México, pero completo, ¿vale? Con todas las cartas últimas que salieron y demás. Me gustaría intentar traer Chile, Senegal, pero no sé si me llegarán las monedas. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, que IG Baul está ahora también vendiendo juegos digitales. Lo tenéis al principio de vídeo y en descripción tenéis ahí todo por si queréis pillar algún otro juego. Porque yo entiendo que el FIFA, la verdad, pues que ya está terminando. Ya va a salir dentro de nada FIFA 19. Tenemos todos unas ganas que lo flipáis. Y bueno, también ponerme por comentarios qué os molaría ver de FIFA 19. No sé, predicciones y cositas varias. Ahora sí, chicos, vamos con la mejor Holanda por 100.000 monedas. Bueno, 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 bueno. 100.000 monedas tampoco, ¿eh, Ernest? Aquí la verdad que hoy se te ha ido un poquito. La verdad que hoy no han sido 110 ni 115. Tengo que reconocer que me he ido como a 125 o algo así. Porque los tres de arriba tenían muy claro quiénes querían que estuvieran. Y por lo tanto se me ha ido un pelín el precio, ¿vale? Si es verdad que nos hemos ido, como digo, casi a 130.000. Pero bueno, a ver, tampoco es tanto, ¿vale? Tampoco es que sea una cosa desmedida. Bien, vamos ya al campo, chicos. Vamos a encontrar aquí al portero, el señor Silesen, ¿eh, vale? Jasper Silesen. Y como estáis viendo, hemos utilizado una 4-3-2-1. Igual que en el último vídeo, la última nacionalidad que trajimos, que fue la de Italia. Por cierto, si no la has visto, no sé a qué estás jugando. Pásate por ahí. Queda un auténtico equipazo, sobre todo con un delantero tremendo. Bien, como digo, chicos, tenemos al señor Jasper Silesen. Ahí le tenéis 77 reflejos, 83 destiradas. Probablemente lo peor, lo peor del equipo. Sí, probablemente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Holanda, a ver, tiene mucho en muchas posiciones. Pero la verdad que en la portería, en el medio campo, no. Sobre todo los defensas, los delanteros. Pero la portería, la verdad que flojea bastante. Jasper Silesen no es que sea de lo mejor. Sí que me ha hecho una parada buena, pero también me ha hecho cantadas estrepitosas. Así que, bueno, 800 coins. No quería invertir demasiado en el portero, también es verdad. Así que ahí se queda el señor Silesen. Pareja de centrales, chicos. Encontramos al señor Neizanake y al señor Van Dyck, ¿vale? ¿Por qué Neizanake y por qué Van Dyck? Bien, pues porque estaba Matía de Lig, pero está un poquito caro, ¿vale? Un poquito caro para lo que yo estaba buscando en esta plantilla. En esta plantilla estábamos buscando, pues, jugadores bastante más baratos. Hombre, obviamente, podía haberme quedado con el primer if y cosas así. Pero bueno, al final he optado por estos dos. Primero vamos a hablar de Van Dyck. Van Dyck creo que era clarísimo que tenía que estar porque son solo 6.430 monedas. Al final es impresionante este central. Y creo que este central se habla muy poco de él para lo roto que está. En este FIFA, la verdad que al principio se utilizaba muchísimo en varias Premiers y demás. Y lo veis. Metro 93, altísimo además. 83 en defensa, 85 en físico, 73 de ritmo, 92 de fuerza, 83 tanto en intersecciones como en marcaje, 85 en robos, 83 en entradas y una velocidad punta brutal de 76. Es que, como digo, la verdad que Van Dyck, como digo, al principio del FIFA sobre todo se utilizaba muchísimo. Creo que se dejó de hablar de Van Dyck muy pronto, pero está bastante, bastante roto, ¿vale? A su lado, Nathan Ake, ojo, la primera versión informe, luego tiene el shift, este es el shift, luego tiene el shift, que es bastante mejor, pero también más caro. El shift creo que andaba por 40.000 o algo así, este son 23.000, se puede pagar, son 80 de ritmo lo que tiene, 84 en defensa, 82 de físico, está muy bien. Y bueno, vemos los atributos, 85 en fuerza que está genial, 86 de robos, 82 en entradas, 85 en intersecciones, 81 en marcaje, quizá siendo lo más flojo de la defensa, pero que está muy bien. Y fijaos la velocidad, 78 en aceleración, 80 en velocidad. Brutal este jugador, a mí es de los centrales este año que mejor me han ido, tanto el shift como el shift en cuanto a calidad-precio, ¿vale? Muchas Premier contaban con este Ake, Ake Bailey, por ejemplo, una pareja de centrales brutal, así que bueno, la verdad que no he tenido ninguna duda, 20 y algo de monedas, 22.000 o 21.000, está muy bien, la verdad, por una carta que va tan bien, ¿vale? De laterales, chicos, aquí baratito, ¿vale? Bananjol, el de 75, y en el otro, el señor Karsdor, el de 78. Os voy a mostrar números de Bananjol, primeramente, ¿vale? Estéis viendo, Bananjol, un jugador muy rápido, un jugador con un ritmo brutal, por ejemplo, tiene 87 en aceleración, que está muy muy bien, con 86 en velocidad punta. Va bastante bien al corte, tiene 76 en robos, no está mal. Es verdad que es una carta de 75 y media, al final tampoco vamos a pedirle la gran cosa, pero bueno, se incorpora bien al ataque, y buen jugador, la verdad, el del Crystal Palace. En el lado derecho tenemos al de la Roma, Karsdor, que la verdad está bastante bien, tres asistencias, ¿vale? Lo dije en una plantilla muy barata que traje este FIFA, que traje a Karsdor, que dije, es posiblemente, por menos de mil monedas, uno de los mejores laterales que podéis encontrar en el juego. Y sigo manteniéndolo, es brutal Rick Karsdor, de verdad. Por números no lo parece, vemos los números que tiene, tampoco parece la gran cosa, pero se incorpora muy bien al ataque, es rapidísimo, tiene el balón siempre bastante pegadito para la velocidad con la que corre. Y bueno, la verdad que a mí me parece buenísimo este Karsdor, yo lo recomiendo, si no lo habéis probado, hombre, es verdad que es muy barato. Pero no se le suele probar, porque, bueno, pues hay muchas opciones en la Serie A, pero a mí Karsdor, como digo, me parece buenísimo, ¿vale? Este jugador, ahí estáis viendo números, ¿vale? Tiene además 76 tantos robos como en el traje, está muy bien al corte, y bueno, luego sobre todo una velocidad brutal, ¿vale? Bien, vamos ahora con el centro del campo, ya hemos visto que, bueno, hemos invertido bastante, sobre todo en Nathan Ake, luego Bandico un poquito también, los otros tres muy baratos. Vamos ahora con los tres MCs del equipazo, donde nos encontramos con el señor Klassen, Strutman y Wijnaldum, ¿vale? Wijnaldum o como lo queráis llamar. Y podríamos haberlo puesto así, link verde, ya sabéis, Strutman con Karsdor, así link verde, Wijnaldum con Bandico. Bueno, yo lo he colocado así, ¿vale? Sobre todo ya obviando un poco los links, sobre todo porque Strutman es más alto, es más alto que Wijnaldum, por lo tanto creo que saca más valores de cabeza. Para los de cabeza le prefiero tener en el medio. Klassen en la izquierda, chicos, ahí estáis viendo una asistencia, mil moneditas, alto, alto el work rate, 73 de ritmo, 79 en físico, 80 en tiro. Brutal este jugador, la verdad, se utilizaba bastante al principio del FIFA porque es muy barato. Estamos viendo los números que tiene, un pase corto de 83, un control de balón de 81, un posicionamiento de ataque de 84. Luego no defiende del todo mal, aunque es verdad que el marcaje, por ejemplo, lo tiene muy, lo tiene en 59, que está bastante bajo. Pero luego fijaos, 74 en robo, 74 en fuerza, no está mal, ¿vale? Señor Klassen, como digo, que al principio del FIFA se utilizaba bastante. Luego a su lado el señor Strutman, como digo, ahí lo estáis viendo, el jugador de la Roma. Un jugador que la gente habla o muy bien de él o muy mal, y es que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Una asistencia a cuatro partidos, 2.020 en la moneda, work rate, alto, alto, que eso está muy bien. Luego, por ejemplo, 83 en robos, 83 en fuerza, que está muy bien, 84 en intercepciones, luego tiene un control de balón de 85, una potencia de tiro de 85. Pero claro, aceleración 65, agilidad también 65. ¿Veis? Lo que os digo, es muy lento, es un jugador que le cuesta mucho girar, por lo tanto, hay un amor-odio. Con Strutman, a mí particularmente, por ejemplo, no me gusta mucho, porque los jugadores con agilidad baja no me van muy bien. Pero hay gente que le encanta a Strutman, así que bueno, como digo, hay amor-odio en este FIFA con Strutman. A su lado, Jorgino Wijnaldum, un gol en cuatro partidos, 2.500 moneditas. Y bueno, ahí lo estáis viendo, sobre todo, un jugador que destaca por su velocidad. Al principio el FIFA era muy caro, porque todo el mundo quería un MC con 81 de ritmo, eso era la gran cosa. Y veis los números, ¿no? Un pase corto de 83, regates de 85, agilidad de 82, velocidad punta de 82, que es lo que más destaca quizá en el jugador del Liverpool. Y bueno, pues un jugador con una potencia de tiro al final de 78, que cuando llega al ataque, pues bueno, cuando le tiene que pegar, le pega, ¿no? Pero a mí particularmente, pues tampoco ha sido la gran cosa, ¿no? Tampoco es que me haya apasionado Wijnaldum. Sí que es cierto que al principio se utilizaba mucho más, pero bueno, poquito a poco, pues van saliendo jugadores y digamos... Se podría decir que el medio del campo de Holanda tampoco es lo mejor que tiene, ¿vale? Lo mejor sería quizá la defensa, si también podemos meter a The League, pues perfecto. Holanda es un equipo que yo creo que es para gastarte más monedas, ¿vale? Puedes hacerte un equipazo de Holanda, por ejemplo, pues qué decirte, con medio millón, algo así, ¿vale? Vamos ahora con los tres de arriba, ¿vale? Vamos a ver primero el SDI, donde nos encontramos con el señor Quincy Proms. Este ha sido uno de los motivos por el que se nos ha ido un poco el precio. 35.000 moneditas, 4 partidos, 4 goles y 2 asistencias. Buenísimo, Promes. Creo que ha sido el máximo goleador del equipo, si no estoy mal. 4 de pena mala, 4 de skills, 91 de ritmo, 90 de regate, 86 de tiro, 82 de pase. Vemos los atributos, fijaos, vamos a empezar por la velocidad, que es lo que más destaca en Promes. 87 de aceleración y, ojo, velocidad punta, 93. Vamos a ver primero también esa agilidad de 94, se mueve con muchísima velocidad. Regate es 90, control de balón 88 y vemos, por último, yo creo que el disparo. El disparo también está muy bien, tiro lejano de 88, potencia de tiro de 87, definición también de 87. Promes, brutal. De hecho, muchísima gente lo ha utilizado como revulsivo este año. ¿Por qué? Pues porque juegan una liga un poco más rara, como es la liga rusa. Pero bueno, ahí estáis viendo que tiene unos números brutales esta carta. Se puede utilizar de revulsivo, se puede utilizar en una plantilla de holandeses, se puede utilizar en varias circunstancias. Así que bueno, ya digo, Quincy Promes, a mí me parece un jugadorazo. Va muy bien, la verdad, son 35.000 monedas. Pero bueno, ahí queda el señor Promes. SDD, chicos, el Calviti. El señor Arjen Robben, el holandés por excelencia. El jugador que ya, pues la verdad que tiene una edad, va cumpliendo años. Pero bueno, sigue teniendo muchísima calidad, ¿vale? Cuatro partidos, un gol, tres asistentes, jugador de cristal. También en el FIFA, también se me ha lesionado bastante. Cuatro de skills, como ya sabéis. Ahí estáis viendo, Borreid alto-bajo. 90 de regate, 86 de ritmo 86 también en tiro. Vemos los atributos. Fijaos que, bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Tiene unos números brutales en regate. Yo creo que es lo que más destaca en Robben. Regate es 92, control de valor 89, agilidad 89, equilibrio 91. Y luego ese pase corto de 84, perdón, que está muy bien. Y 87 en potencia de tiro, tiro lejano de 88, definición de 85. Y luego también esa aceleración para cambiar de ritmo brutal de 87. A ver, muy completo Arjen Robben. Quizá este año no se ha utilizado tanto. Quizá ese ritmo 86 puede parecer alto. Pero luego este de FIFA se ha visto que, claro, hay jugadores tan rápidos que a partir de 88 para abajo, como que ya el ritmo parece que es más lento, ¿no? Y luego en el campo la verdad que se nota. Se nota que un jugador de 86 de ritmo tampoco es tan tan rápido, a pesar de tener esa agilidad tan buena de 89. Pero sí es verdad que se le nota al final que no es tan rápido como otros. Así que, bueno, Arjen Robben, pues ahí está, ¿no? ¿Qué precio tenía? 21.000 monedas. ¿Veis? Es que, claro, solo con los tres de arriba ya prácticamente se nos van 80.000 monedas. O sea que, por eso en este equipo de Holanda hemos tenido que invertir un poquito más, ¿vale? Terminamos, chicos, con el delantero centro. Ojo, porque es muy bueno este señor. A ver, es un jugador que normalmente no aparece como delantero centro, pero sacó esta carta IF, esta carta INFORM, el señor Depay de 85, ¿vale? La versión normal, ya sabéis, de Depay actúa en banda izquierda siempre. Pero sacó esta versión que, bueno, pues juega como delantero centro, son 40.000 monedazas, ¿eh? Es que es muy caro, o sea, es que, ya digo, con los tres de arriba se nos va prácticamente todo el presupuesto. Pero bueno, ahí estáis viendo, cuatro partidos, cuatro goles también, igual que PROMES. La verdad que los dos se han hinchado. Robben ha estado más pendiente de dar asistencias. Es verdad que no ha tenido tantas opciones de anotar. Y ahí estáis viendo, ¿no? Tiro, cuatro de skills, ya sabéis que Depay era un jugador que tenía cinco de skills en otros FIFA's. 93 de ritmo, 87 de regate, 87 de tiro, vemos sus atributos. Una fuerza, 87. Tengo que decir que es sorprendente y se nota en el campo, ¿vale? Se nota en el campo que una fuerza muy buena, es un jugador que cuesta que le roben el balón. 90 en regate, 85 en agilidad, 87 de equilibrio, precisión de falta, 99. Si os mola pegarle de falta vais a flipar con este hombre. Tiro lejano de 90, potencia de tiro de 98 y luego esa aceleración brutal, cambio de ritmo espectacular, 94 y velocidad 91. Buenísimo Memphis Depay, un jugador muy completo y así se queda la mejor plantilla de Holanda por 100.000 moneditas. Creo que es un equipo bastante completo. Es verdad que tiene carencias, ¿vale? Tiene carencias. Tengo que reconocer que, bueno, Klassen quizás se queda un poco corto. Cillesen en portería, obviamente, también. Pero, bueno, al final queda un equipo bastante majete. Si no tenéis muchas moneditas, queréis hacer algo así diferente, pues ahí tenéis. Equipazo de hola. Y, bueno, chicos, pues como digo, creo que es la última plantilla de estas que vamos a subir de 100K, ¿vale? De una nacionalidad en concreto. Pero iremos subiendo más contenido de este FIFA 18 que yo creo que todavía le queda un poquito, ¿vale? No lo vamos a matar todavía. No lo matemos todavía. Por favor, es muy pronto, ¿vale? Por favor, por favor, haya calma. Así que, bueno, mejor plantilla blanda por 100K. Se me ha ido un poco el precio en esta plantilla, tengo que reconocerlo. Son unas, como digo, 130.000 o 125.000, algo así. Así que, bueno, chicos, plantillaza igualmente, ¿vale? Espero que os haya molado. Y nada más, por mi parte, eso ha sido todo, ¿vale? Me voy despidiendo. Como siempre, espero que te haya gustado. Espero que te haya entretenido. Un saludo. Y, como siempre digo, nos vemos. Porque nos vamos a ver en el próximo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!